¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno pues, ya después de algún tiempo del día de hoy vamos a continuar con lo que es esta restauración tipo Rokus y el día de hoy vamos a estar trabajando en el cuadro y aquí ya tengo el cuadro, le hice algunas cosas detrás de cámara que a lo mejor no les pude mostrar, pero les muestro le puse lo que es la Battery Box, esta no es muy difícil de hacer son solo unos pedazos de lámina doblados, soldados los soldamos al cuadro de tal manera que se pueda acomodar lo que va a ser la carcasa de la Battery Box le soldé lo que fueron los posapiés, se los soldé de malla me gustó mucho como quedó, quedó bastante bien le va a dar un look agresivo y le puse lo que fue el soporte para el asiento le apliqué masilla putty para los lugares donde estuvimos desbastando quedó un poquito marcado entonces se le aplicó masilla para que ahorita lijar quede todo bien, bien, bien redondito y a la hora de aplicar primer y pintura no se vean esos llegues ustedes pueden aplicar pasta automotriz yo apliqué masilla porque era lo que tenía a la mano entonces para no gastar de más apliqué masilla que también funciona muy bien aunque es más costosa si ustedes lo van a hacer, mejor compren pasta que es más económica lo que yo voy a hacer es voy a lijar con lija de agua 120 voy a dejar todo esto bien lisito, bien lisito también esto de acá, todo que quede bien, bien, bien y preparar todo el cuadro bien perrón para aplicarle primer y una vez que ya esté imprimada vamos a pintar el cuadro lo vamos a pintar verde olivo y bueno, vamos viendo sobre la trayectoria como va quedando esto y acá está mmmis esta temperatura en laarnación Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya quedó eso lijado, pero ahora hay una cosa que casi se me olvida, y es que tenemos que tapar estos agujeros, esto era donde estaba el tanque de gasolina, se recortó porque ya no se iba a utilizar, y bueno, yo aquí tengo este pedazo sobrante de solera, con este vamos a hacer las marcas, después lo vamos a recortar, y posteriormente lo vamos a soldar, ¿sale? Así que bueno, vamos a hacer eso. Bueno amigos, y aquí ya quedó marcado lo que fue nuestro patrón, simplemente lo volteamos y lo marcamos con un marcador blanco. Ahora lo que sigue es que voy a cortar, cortarlo a limpiarlo, y después vamos a soldarlo, y después lo vamos a pulir. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí ya quedó soldado. Aquí ya quedó lo que son nuestras tapas, y de este lado ya la desbasté, y así es como nos queda finalmente, y bueno pues queda bastante bien, ¿no? Lo mismo que hice con esta, lo voy a hacer con esta, y bueno voy a adelantar un poco el proceso, ya para seguir con lo que sigue. Bueno, eso es como finalmente nos quedan las dos tapas del cuadro. Ya están listas, y eso es algo menos en lo que preocuparse. Vamos a trabajar en lo que es el tanque, aquí yo quité lo que fue el flotador, y el seguro del flotador, porque pues no vamos a tener flotador, no vamos a tener un indicador de nivel de gasolina, así que eliminamos eso, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer, es que vamos a tapar este orificio, en realidad podríamos solamente tapar esto, pero estéticamente no se vería muy bien, así que vamos a cortar este contorno, y con lámina vamos a agregar una tapa aquí, que vamos a soldar punteada, para después pulirla, y va a quedar como si nunca hubiese existido un hueco aquí. Bueno, perdón se cortó el video, pero les explico, aquí vamos a tapar lo que es esta zona, yo corté un patrón de cartón, a la medida, y lo marqué aquí en esta lámina de un sobrante de una caja registradora que tenía, la vamos a cortar, vamos a utilizar las tijeras, y después vamos a limpiar esta zona, la vamos a soldar, para tapar lo que es esta área, así que vamos a hacer eso. Gracias por ver el video. Bueno, ahí queda nuestro parche ya hecho, ya más vamos a limpiar los contratos de contornos, a soldarlo, desbastarlo, y volver a pintar todo otra vez, pero así es como más o menos queda. Gracias por ver el video. Y bueno, ya quedó soldado, no es la soldadura perfecta porque bueno, se terminó el gas, entonces estoy soldado con electrodo y no con microalambre, pero se logró el objetivo, como sea todo esto se va a desbastar y va a quedar un acabado muy bonito. Entonces ahora lo que prosigue es dejar que se enfríe un poco, y después vamos a polir alrededor para que quede pues bien, bueno y aquí ya le desbastamos, y ahorita nada más lo que hice fue aplicarle masilla, masilla puti, para después lijarlo, vamos a lijar bien lijadito, ya después al final lo vamos a pintar, y con eso ya habremos terminado este parche, sale, así que bueno, eso es eso. Y bueno, aprovechando que se está secando la masilla, vamos a darle una pintadita del tapón de gasolina, para darle un look pues, más deportivo. Y así es como nos queda el tapón de gasolina, ese aerosol lo venden en AutoZone, y es especialmente para piezas metálicas, y cuando lo pintas sobre piezas cromadas o piezas metálicas agarra este efecto, este efecto bonito tipo como tornasol. Y bueno, pues ahora vamos a lijar y a pintar el tanque de gasolina. Y bueno amigos, ya hemos terminado nuestro tanque, como se pueden dar cuenta pues se ve bastante bien, ya nada más de aquí lo que prosigue, bueno pues es aplicar el primer, y después del primer pues vamos a aplicar una pintura en color negro satinado, y ya con eso podremos pasar a lo que es pues la siguiente parte, sale así que bueno, sin más premulo pues vamos a darle. Y bueno, así es como ya finalmente nos queda el tanque, como se pueden dar cuenta pues, ahora déjame ver si lo puedo voltear un tantito, no, está fresco, pero pues se pueden dar cuenta que quedó bastante bien, y bueno, así es como ya hemos concluido el tanque, ya nada más nos falta pintarlo de negro, pero no tengo thinner ya para diluir la pintura, así que yo creo que eso va a tener que ser ya mañana, sirve que seca bien, y pues ya mañana lo pintamos, así que pues vamos a darle. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video, aquí todavía se ve brilloso de unas partes porque aún está secando, pero el acabado final pues es satinado, y ahí tiene su tapa y todo, y pues bueno, ya de unos lados ya se ve más mate porque ahí ya secó, pero bueno, ya se dan una idea de más o menos cómo va a quedar, ¿no? Y bueno, hemos llegado a la parte final del video, este, prometo ya no hacerlos esperar tanto y subir video cada semana referente a este tema de la moto, y bueno, si te gustó el video por favor dale like, suscríbete y si tienes tiempo pues comparte el video, y bueno, nos vemos en la próxima y gracias.